Yo también fue muy emocionada, porque es el que no quiero. ¡Justo! Me había encantado con la gente esta vez cuando me contenía. ¡Ay, yo me contenía! ¡Pincha! Me había llegado a mi casa cantándome con caigo, a que había venido este maricón. ¡Calla! ¡La limonja! Me supone que ya veo el sistema de la gata. Tranquilice, le pongo a venir en paz y tranquila. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡La limonja! ¡Vamos! 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 ¡Muy al barra charado! ¡Cállate! ¡Que aquí se va a lavar! ¡En el nombre de Dios, comporte! ¡Puedo tirar a lavar! ¡Puedo tirar! Bien, siéntate. Y no me dejan venir. Y como primer día de casa vamos a tocar el tema llamada la familia. Si acaso, ¿alguien aquí es familiar? ¡Hola! Sí, sí. Digo, tenía una maravillosa de pinta sobre pinta. ¡Oh, es mi hija! ¡Oh! Bien, palmas por favor. Quería decir aplausos. Muy bien, gracias a los mensajes. Y mujer. ¿Qué te pasa? Es que no sé cómo decir. Vamos, dime, ¿por qué en mí? Es que ahí es peligro, vamos, y no sé cómo decir, dame por favor. Pero a la vuelta de la esquina hay un montón de chambas esperando que, ánimo. Gracias, profesor. Muy bien, es que nosotras los maestros estamos dispuestos a escuchar a ustedes y su salud. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. ¡Feliz día maestro! Gracias. Gracias.